Para los barrios, para la gente, estamos activos, estamos presentes Siempre le digo a mis amigos, que andan en la calle, siempre vayan de frente De previa pa' la calle, estamos ranchando en la esquina, sonando en el bajo donde los giles nos caminan Te traigo en la baby, que los menores la activan, el mambo chileno está sonando en Argentina La nota que vos quieras, la conseguimos de toque, no fue el tener respeto, con la bandeja no choque Me dice que le gusta mi conjunto de deporte, palo lleva y traje que de la ranchada corten Eh, busa, vamos a cambiar de RKT Ey Alejo Isaac Touchdown Ya saben Alejo Isaac te suena y a tu guacha le retumba Ey Dice Mami, acá no estamos like Me dicen todo pavo y yo les digo to'o night Mi futuro brillando como el pico en el sky Siempre andamos deportivos con los tapos en el nai Mami Porque acá no estamos like Me dicen todo pavo y yo les digo to'o night Mi futuro brillando como el pico en el sky Siempre andamos deportivos con los tapos en el nai Mami, me quisieron escrachar, tu chica estaba agachada, se si mueve las cachas, estoy buscando el caché, a los giles los caché, el alejo del jauel, por acá está todo bien, seguro me conoce Tú viniste pa'l la disco buscarme, dale que ya nos vamos a cruzar Tú viniste pa'l la disco buscarme, dale que ya nos vamos a encontrar Tra, 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 dale Tra, tra, tra Dale juizar Tra, tra, tra Dale, tra, tra Nos vamos a encontrar Tú viniste pa'l la disco buscarme, dale que ya nos vamos a cruzar Tú viniste pa'l la disco buscarme, dale que ya nos vamos a encontrar